Para mi compadre es Papi Cotto y Dulce y Marilla Te encontré en la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento, vives en mi pecho y sufro si no estás Y es imposible callar, que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces, no podré borrarte de mis coches Desde entonces, no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque estoy en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía, porque Yo te quiero, yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que nuestro camino no se interponga la maldad Música 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 En Valle de Parry, Robert Custaris Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no tragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto, sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas y entonces, tu brazo encontré Mi amor Es tan puro, el amor que me estás ofreciendo Música En el mundo, no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día fue yo, sé que no te dé perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra en la voz, Señor Música Ahora vives sin mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y sonrió al saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino no se interponga la maldad Música Un gran aprecio Para José Vieira Y Rodolfo Rivas Música 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 Música